1 y 16 minutos de la tarde, esto es un foro en el secuenciado, si nos toca hablar con Carol Ramírez, ella es de la dirección ejecutiva Espacio Ana Frank y nos hablará de la sexta edición del concurso de diseño gráfico Salón Nacional de la Coexistencia, ¿cómo estás Carol? Gracias, gracias a Ángel y a Maga y a todo el equipo de secuenciados por atendernos. Vale, gracias a ti por contestarnos. Cuéntanos un poquito Carol, ¿de qué va esta sexta edición? ¿Es un programa, un concurso cultural educativo? ¿Qué tienen que hacer los estudiantes que quieran inscribirse? Bueno, fíjate, el concurso está dirigido a diseñadores gráficos estudiantes y profesionales, a cualquier persona que se dedique al diseño gráfico, que sea venezolano, puede ir dentro y fuera de Venezuela y básicamente la convocatoria tiene que ver con construir un cartel que aborda el tema de la coexistencia y el reconocimiento al otro. Muy bien. Esta es una iniciativa que ya tiene seis años, arriba su sexta edición y está organizado por la Organización Sin Fines de Lucro Espacio Ana Frank. Muy bien, ¿cuándo es la fecha límite de entrega para esto y cómo la gente se puede inscribir en esta sexta edición de este concurso de diseño? Bueno, la fecha topa va a ser el 28 de junio y en la página web de la organización ellos van a poder descargar todas las bases técnicas para poder entregar su trabajo. Muy bien. Nuestra página web es www.espacioanafranc.org. ¿Y qué tipo de premio o incentivo reciben los ganadores de esta sexta edición? Bueno, en primer lugar va a tener un premio único de 12.000 bolívares. ¡Guau, qué fino! Sí, sí. Y el resto de los reconocidos van a tener varios premios que varias organizaciones amigas nos han contribuido. Todo de muy buena calidad, equipos tecnológicos, entre otros, y bueno, además de obviamente la posibilidad de que su trabajo sea expuesto en distintos lugares públicos. Tenemos alianza con muchas organizaciones, centros comerciales y va a haber exposiciones itinerantes de aquí en adelante, este año, en septiembre, que es el mes de la coexistencia. Y en lo venidero, su cartel entraría en nuestro catálogo y van a poder estar circuiteando por todo el país en relación con el tema de la transferencia, de la promoción de la coexistencia, al respecto al otro y, en fin, de los derechos humanos. Qué chévere, qué chévere. Carol, recuérdale por favor a la gente rapidito la página web y el Twitter y Facebook de la... Sí, de Espacio en la Fran. Bueno, la página web, allí se van a poder ver, van a ver el cartel que dice Coexistencia, concurso de diseño gráfico. Nuestra página web es www.espacioanafran.org. Nuestro Facebook, Espacio AF, pointer, arroba, Espacio AF. También tenemos una página especialmente hecha para el concurso que se llama Coexistencia. Pueden colocar allí, buscar Coexistencia en Facebook y lo van a ver, lo van a reconocer, es un cartel amarillo. Los invitamos a participar porque es una posibilidad de explorar el lado más humano y social de la carrera de diseño gráfico. Y contribuir a difundir un buen mensaje relacionado con los derechos humanos y la promoción del respeto al otro, que es muy importante en este país. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias Carol Ramírez, ella es directora ejecutiva del Espacio Ana Frank y nos hablaba de esta sexta edición del concurso de diseño gráfico dedicado a... A los diseñadores. A diseñadores, estudiantes, profesionales. O que sepan hacer esto y estén como bañados en el tema, pueden concursar en esta sexta edición del concurso de diseño gráfico. Vámonos con música, ya venimos con más de Secuencias. ¡Sos!